Aquí estamos, bienvenidos a todos. Estamos en el laboratorio junto al Dr. Caveiro, hoy científico. Bueno, la idea de este video nace en base a un video que hicimos anteriormente, luego de la consagración de Novak Djokovic en el Abierto de Australia, luego de alcanzar sus 22 Grand Slams, 93 títulos profesionales, 6 finales ATP, 38 Masters 1000, 375 semanas como número uno del mundo. Todos esos récords fueron los logra por algo y bueno, en base al video que hicimos anteriormente con el señor Luciano Caveiro, hemos decidido hacer este video que va a tratar de la fórmula secreta del éxito. Vamos a tratar de desmenuzar por qué nadie puede derrotar a Djokovic, por qué es invencible y por qué está listo, está preparado para pulverizar todos los récords. Bienvenido Lucho, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Sí, vamos un poco a desentrañar, posiblemente el jugador más difícil de desentrañar, porque no tiene muchos puntos débiles, así que no es tarea fácil. Totalmente. Voy a hacer un resumen de lo que hablamos en el anterior video con Lucho, que trata de los diferentes puntos que fui resaltando para explicar un poco por qué nadie puede derrotar a Djokovic, por qué es invencible, por qué juega como juega y por qué está logrando y está escribiendo la historia grande del tenis. En primer lugar, juega 100% enfocado en dónde y cómo picará la pelota en la cancha del adversario. Eso es algo que lo hablamos con Lucho en el anterior video y hablábamos un poco de la net gen y los chicos que están jugando medio con las orejeras y no por ahí piensan más en lo que hacen ellos que en lo que hacen los otros o cómo hacer para que el otro erre o cómo hacer para dañarlo. Bueno, esta es una de las virtudes que tiene Novak Djokovic, por eso lo llamamos de gambler o el ajedrecista. Él juega siempre concentrado en cómo va a picar y en qué lugar va a picar la pelota que él, su disparo en la cancha del adversario. Después su despliegue físico y una flexibilidad paranormal que también lo marcaba Luciano Caveiro respecto a cómo es Djokovic, digamos su ADN y cómo hace para llegar a pelotas que por ahí otros no llegan, cómo hace para resbalar en cancha rápida, cómo hace para hacer ese despliegue que hace en los torneos, sobre todo en hard. Por eso lo sentimos como único. La mejor devolución de la historia, que también esto lo hablamos con Lucho Cabrera en los top 10 que fuimos haciendo a lo largo de este año y del año anterior. El número 1 bajo presión en la historia, esto es algo que les traje para que puedan ver, que trata de las estadísticas y es esto, que es información oficial del ATP que ubica Novak Djokovic número 1 por arriba de Sampras, Nadal y Roger y después viene Alcaraz en un ratio, un rating que sacan que se compone de los breakpoints convertidos, los breakpoints salvados, los tiebreak ganados y los deciding sets, los sets decisivos. El porcentaje que él gana, bueno ahí queda claro. Y después esto que nos facilitó Juan Pedro Villemur que ya va a venir a hablar del GOAT, que tiene que ver con la efectividad que tiene Djokovic en las distintas superficies, siendo el número 1 en la historia en hard con un 84,8%, el número 4 en clay con un 80,4% y el número 3 en pasto. Así para verlo rápido, fíjense dónde está Rafa, que seguramente bueno está 1 en clay, pero está 10 en hard y 13 en grass y Federer que está 2 en hard, 1 en grass, pero en clay está 15. No los aburro más con esto y ahora vamos a pasar a hablar de lo que vino a hablar Lucho, que es de el juego de Nole y por qué es invencible, por qué nadie puede derrotarlo y a ver si Lucho nos da algún tip para intentar vencerlo. Adelante Lucho. Cuando hablamos un poco de Djokovic siempre tenemos que hablar de un jugador que tiene dos golpes de base muy parejos. Entonces eso le permite como establecer combinaciones a Piacere, vendría a ser. Hay una diferencia que es cuando hablamos un poco de jugadores con grandes golpes y jugadores con grandes sistemas. En el caso de Djokovic, como también es un poco asimilable al caso de Nadal, son dos jugadores que no solo tienen grandes golpes sino que tienen un sistema que es mejor aún. Posiblemente si hablamos de Federer hablamos de un jugador que tiene mejores golpes que sistema y que su sistema fue aprendido, ¿me entendés? O sea, logró un sistema ganador posiblemente en el inicio de su carrera, ¿no? Cuando llega al número uno. Coincido. Pero Djokovic y Nadal vinieron desde la cuna prácticamente con un sistema muy ganador. En el caso de Djokovic tiene un poco un ADN muy agassi, ¿no? De jugar muy bien sobre los extremos de la cancha, de tomar muy bien las bolas abiertas, generando más aperturas aún. O sea, por eso jugarle a Djokovic abierto es un problema. Porque cuanto más lo abrís, más te abre. Lo decía el tío Tony el otro día, Lucho, a eso, ¿sabés? Que justamente el tío Tony hablaba de eso. Yo no lo escuché, pero es tal cual. O sea, Djokovic juega mucho en espejo. O sea, eso quiere decir que reproduce un poco la pelota que el otro le propone, pero aún mejor. Claro. Yo un poco, en el caso, ¿qué es lo mejor que tiene Djokovic? Te lo resumiría en cuatro cosas independientemente de los golpes. Uno es los barridos. Eso quiere decir que cuando él juega con un golpe muchas bolas, él tiene la capacidad de poder dirigir la bola haciendo que el otro corra. O sea, cruzado, paralelo, cruzado. Cruzado, paralelo, cruzado, corto. Después vamos a ver una de las filminas. Lucho, ¿Djokovic es el jugador que más pone la bola donde quiere del circuito? ¿De los dos lados? Yo creo que sí. Es el más parejo. O sea, si vos lo asimilás a Federer, yo te diría que Federer te podría poner con la derecha la bola donde quiere, pero no sé si lo puede poner con el revés todo el tiempo, mucho tiempo. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Mirá, pensá en tres bolas. O sea, Federer combina muy bien tu revés cruzado con su revés con slice corto. Pero después no sé si lo combinaba también con su revés paralelo. Ahí él ya combinaba con una derecha inside-in corta. Entonces ya tenía que recurrir al otro golpe y también está bien. O sea, eso no tiene problema. Pero Djokovic, independientemente de utilizar su mejor golpe, lo puede hacer con su peor golpe, que entre comillas sería la derecha. Eso sería como el barrido, que es barrera al rival sin riesgo y que el otro está asumiendo riesgo porque está corriendo y se está desgastando. Y él juega con un solo golpe. Después está el otro concepto que es, vos decís, es la mejor devolución del mundo. Yo no sé si es la mejor devolución de la historia, pero lo cierto es que es la devolución más regular de la historia sin lugar a dudas. O sea, tiene pocos días malos Djokovic con la devolución. Siempre la pone en juego, siempre te la pone en los pies. En esta Australia vimos una devolución más ganadora de derecha, tratando de jugar puntos más cortos. Pero ahí hay una clave. Hay que pensar que generalmente los games se definen más del lado impar, donde él tiene el revés y eso también lo ayuda como concepto. Después, el tema que hablamos siempre, las tijeras, que ya no hablamos de jugar jugadas con un mismo golpe, sino combinando golpes. Y ahí un poco anda a las filminas, a ver si podemos empezarlas a correr. Y vamos viendo. Bueno, esto es lo que hablamos de los barridos, ¿no? O sea, con un mismo golpe. Yo ahí está de derecha, pero de revés es exactamente igual, que es la posibilidad de jugar cruzado, paralelo y cruzado corto. Esto está inventado hace mil años. Borges lo aplicaba mucho por ahí. En el caso de Djokovic no es un corto abierto, como era el caso de Coria. ¿Está claro? O Navaldián, que juegan con un sistema parecido, sino que es un corto que no se abre. Y sin embargo sigue siendo igual de efectivo porque hace entrar al rival de la cancha. ¿Puedo decir el cruzado, Lucho, o el paralelo? El cruzado, el cruzado. Después vamos a hablar del paralelo porque es el tiro excepcional. Andate a la siguiente. Y ahí, acá empieza la historia con este golpe que pocos lo tienen, ¿no? Que es poder jugar cruzado, independientemente de si es corto y largo, y después jugar una pelota tipo cazabobos, ¿no? Que es un tiro paralelo no winner que genera que el rival tenga que entrar a la cancha para que él vuelva a jugar cruzado. Y ahí ya la oral te pasa por adelante, la ves pasar, claro. Que hacen offside. Sería como una ley del offside, pero tenística, ¿no? O sea, y acá tiene esto, estas tijeras, estas combinaciones, que él las puede utilizar en función de la debilidad del rival, por ejemplo. Y él tiene que agrupar sobre un lado, él puede agrupar con la derecha o con el revés cruzado y después jugar la derecha o el revés paralelo porque son parecidos. El peor tiro de Djokovic es la derecha paralela. ¿Por qué? Porque él tiene una naturaleza de pegar un poco por afuera de la pelota y la bola se le curva. Una cosa medio parecida a lo que le pasaba a Navaldián. Posiblemente Djokovic, al jugar un poquito más lineal, es un poquito hasta mejor que la de David. La bola de David paralela era una bola que tomaba una curva y que se iba hacia el centro. O sea, siempre le pasaba un poco la cuestión. Y después, como el último elemento, es esto que hablamos una vuelta, que es la huella psicológica que él te provoca. Que él te gana haciendo una cosa y te define los games haciendo a veces lo contrario. Entonces, esto genera en el rival que te parece que te está haciendo cosas diferentes todo el tiempo y en el 80% del partido te lo está ganando con cosas muy simples. Claro, te camufla, te camufla. Por eso decíamos The Gainbler o el ajedrecista, lo llamábamos el jugador de póker, porque no te muestra las cartas, no te deja adivinar con cuál te va a pegar el garrotazo, ¿no? Y vos pensá que vos, si lo ves en las combinaciones de 1-2 entre saque y primera bola, vos tenés como una regla clara, que es cuando sacas abierto, la primera bola va al lado opuesto. O sea, supuestamente que yo saco abierto al lado par y juego a la derecha paralela o a redes cruzadas. Y cuando sacás a la T, vos jugarías la primera pelota contra pierna que te dejaría la segunda pelota para definir. Si vos lo ves a Djokovic, en los primeros puntos de los games, él siempre utiliza la regla a la perfección, pero cuanto más se va acercando al momento de definición y cuanto más margen él tiene para crear, él ahí cambia la regla. Entonces él, vos te quedás con el sabor de que la última pelota él no está jugando lógico. Y es el tipo más lógico del mundo, en cierto punto, para pensarlo así, ¿no? Ok. Esta filmina, Lucho, que es la que estabas hablando, que está el jugador de rojo, porque cambiaste ahí, es la tercera, la tercera filmina. Sí, esto es el esquema básico de Agassi-Djokovic, ¿no? Jugar mucho cruzado por revés, tirar al rival para afuera y jugar su mejor tiro, que es posiblemente el revés paralelo. Claro. Por lo pronto de Agassi el revés paralelo, para mí de Djokovic es el revés cruzado, pero no importa. O sea, lo cierto es que esto es como el esquema que usaría Nadal jugando de derecha alta por el revés, ¿me entendés? Y después Nadal lo cambia jugando su derecha invertida al punto rojo, ¿no? Y Djokovic lo hace con el revés, o sea, estando parado. Más o menos para que la gente lo entienda. ¿Y esta última, Lucho? Y acá empieza a hablar a dónde jugarle a Djokovic para que no pueda él ensamblar ese esquema. Yo te diría que hay algunos puntos que te tendrías que preguntar, ¿y cómo le ganás? ¿Cómo le ganás a Djokovic? Bueno, hay una forma que es clara. Si lo superás en intensidad y lo matás a palo, le ganás. Lo ha hecho Rune. No, Rune es otro ejemplo. Lo ha hecho Kirgios en su momento, ¿me entendés? La otra es tomando los tiros paralelos, que ahí sí es la que hizo Rune. O sea, no solo jugar cruzado. O sea, Rune le jugó en espejo, pero se le adelantó en los paralelos. Entonces, cada vez que jugaban cruzados, era Rune el que generaba la primera movida paralela. Sí. ¿Sabés quién le jugó? Sí, Lucho. ¿Sabés quién le jugó mucha derecha paralela a Djokovic? Nadal en Roland Garros, 2022. Que a mí me sorprendió. Me rompió la cancha por ahí. Puede ser. Así le juega Bautista Gud. Que a Djokovic no le gusta nada. Claro. Le juega bajito, jugando cruzado, y en cuanto la tiene le juega paralelo. Como Djokovic tiene una tendencia a entrarle siempre la pelota por afuera, recibir tiros paralelos no es lo que más le gusta. A él le gusta recibir tiros cruzados. Los tiros paralelos, él no tiene la misma, entre comillas, no tiene la misma naturalidad para envolver la bola que si jugaría cruzado. ¿Se entiende el concepto? Y después, la tercera forma es lo que dice la filmina esta, que es jugarla a sus puntos ciegos. Como, vuelvo a repetir, él juega por afuera de la bola. Cuando más tenés la bola central, tu capacidad de jugar por afuera se acorta. Entonces, no es una mala idea arrancar los tiros tratando de sacarlo por el centro. O sea, ¿cuántos jugadores pueden sacarte por el centro para atrás? Muy pocos. Muy pocos. Te diría que del poto, babrinca o caballos de ese estilo, que tienen la suficiente potencia de jugar tiros profundos centrales, que te puedan tirar para atrás para que él rompa el muro, ¿está? Y ahí poder tomar un tiro de definición. Después, todos los jugadores tienen una zona muerta, que es la zona ciega, que es donde el jugador menos lee los tiros del rival. Bueno, Endiokovic está un poquito adelantada del lado derecha y un poquito el revés paralelo del lado del revés del rival. Ahí es a donde estaría un poco un sesgo de debilidad. Ahí le jugó Zizipas, pero no le alcanzó, Lucho. Zizipas intentó jugar ahí. Sí, no me acuerdo realmente. O sea, yo con Zizipas no puedo salir del revés cruzado. O sea, creo que un poco así le jugó babrinca las veces que le ganó, ¿no? Rompiendo por el medio y tomando el punto ciego. Si le venía de derecha, le jugaba más corto. Y si le venía al revés, le jugaba largo paralelo. Y ahí venía un poco la mano, ¿no? Bueno, espectacular, Lucho. Espero que también a la gente le sirva, porque ya hoy nos pusimos mucho más técnicos. Y con estas filminas estilo universidad, yo creo que nos lo van a agradecer porque les encanta que le contemos estas cosas. Y también con Lucho decidimos ahondar un poco más en la fórmula de Djokovic y en la fórmula para intentar ganarle. Porque por las respuestas que tuvimos de la gente que vio los videos anteriores en donde hablamos de... Acá voy a dejar el link por si quieren ir. ¿Por qué nadie le puede ganar a Djokovic y demás? Bueno, esto sería la continuación de la serie y espero que lo disfruten. Y como siempre, aceptamos preguntas acá abajo, comentarios, opiniones, el que quieran. Que Lucho va a estar atento también para contestar. Mira, hay una cosa que es lo que tienen los grandes jugadores, que es que tienen margen. El margen es una gran condición. Djokovic puede jugar a una alta intensidad y sin embargo tiene margen. Y eso se vio en la velocidad de la derecha. Cuando él se hizo un estudio de todos los abiertos de Australia y de promedio de la derecha de Djokovic de velocidad, era de 120 kilómetros. En este fue de 130. Entonces él, cuando tuvo que ajustar su juego para hacer rendir algo por su problema de la lesión, él tuvo ese margen para poder ajustar. Por eso son tan grandes, ¿no? O sea, poder jugar bien en los momentos importantes, tener debilidades tan pequeñas y tan detalladas, hacen que el otro jugador tenga que jugar en un cable, en un piso 30, ¿no? Entonces ahí un poco también está el secreto de este tipo que es un fenómeno. Es una computadora o, como decir, una inteligencia artificial. Como decía Lucho, en esta Australia voy a subir 10 kilómetros la velocidad de la derecha cruzada o paralela porque lo necesito y lo puede hacer. Hay otros jugadores que no pueden tocar en el tablero de su computación. Bueno, ahora voy a jugar el revés más angulado. Ahora voy a jugar tan limitado por algunos golpes. En el caso de Djokovic no existe ese límite y el tipo puede aplicar diferentes dibujos, diferentes paradigmas para seguir, continuar con su carrera, alocada carrera hacia convertirse y que no haya discusión acerca de que es el más grande de la historia del tenis o el invencible, Lucho. El destino está marcado. Me parece que, a menos que haya otro fenómeno en el futuro, este fenómeno es el fenómeno del presente y por bastante tiempo. Gracias. Aceptamos comentarios, sugerencias acá abajo. Suéltense. Estamos para eso. Este es el laboratorio de Bea Tenis, una nueva sección que nació con el doctor Caveiro y con Diego Muy. Abrazo enorme, los queremos y gracias.